Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Dinora Tovar y hoy vamos a hablar sobre software development en tiempos del burnout. Hay esta gran frase que me gusta revisar de vez en cuando, es sobre David Heinemert, el creador de Ruby on Rails, y dice que cuando nos subimos a este mundo del software nos estamos subiendo una caminadora, y si trabajas todos los días súper fuerte, todas las semanas, te vas a subir a esa caminadora el resto de tu vida, entonces tal vez es momento de tomar en cuenta lo que estás haciendo día con día. A mí me pasó, el burnout es el cansancio físico-mental que te causa el estrés. Cuando esto a mí me pasó, la única forma de lograrlo fue tomar en cuenta estos 10 siguientes pasos que les voy a contar el día de hoy, y cómo podemos atacar el trabajo, y nuestro tiempo libre, y nuestra vida personal, y sacar un provecho de lo que estuvimos haciendo mal en esa época. La primera es reconoce los síntomas, reconoce que estás cansado, reconoce que te duele la cabeza, que no puedes dormir, que estás ansioso, que estás sufriendo de lo que estás haciendo. El siguiente paso es que tenemos que estar presentes, y por estar presentes me refiero a que estés presente en tu día a día, que estés presente sin una computadora, sin un teléfono, que puedas salir, ver el cielo, y estar bien contigo mismo, estar en ese momento que es el presente, no pensando en el futuro, no pensando en la junta que vas a tener, no pensando sobre el pasado, o lo que no pudiste resolver, sino estar al tanto de lo que estás haciendo el día de hoy, en este momento justo. La tercera es que ames lo que haces, si estás en esta conferencia, entonces seguramente ya sabes que amas lo que haces, amas el software, amas la arquitectura, amas lo que estás haciendo, pero tienes que aprender a amarte muchísimo más a ti mismo, si no te amas a ti mismo, no vas a poder hacer lo que estás haciendo. La cuarta, y me costó muchísimo trabajo, es que dormir es un hábito, no es un lujo, y dormir, tienes que irte a dormir, dormir las ocho horas, tu cerebro funciona mejor, hay muchísimos estudios que lo compueban, dormir es necesario para que nosotros funcionemos mejor, dormir nos va a dar tranquilidad, paciencia, espacio para aprender, y sobre todo para poder descansar todo lo que nos está costando el día a día, para inclusive manejar nuestros niveles de estrés. La cinco es algo que aprendí en mi clase de meditación, es que tomes un respiro, y es una regla de cuatro, vas a respirar por cuatro, sostener tu aire por cuatro, exhalar por seis, y volver a esperar para volver a respirar otros cuatro. Cuéntalos en tu cabeza con tus dedos, uno, dos, tres, cuatro, te va a ayudar mucho a concentrarte en tu respiración, y volver a concentrarte en lo que estás haciendo, ¿no? La seis es una de mis favoritas, es de Overview Effect, esto le pasó a Yuri Gagarin cuando fue al espacio, él vio cómo se veía en la Tierra desde el espacio, y se dio cuenta que el espacio exterior era bellísimo, ¿no? El mundo en general era increíble, y lo que estábamos haciendo era supremo. Entonces, espero que todos los días salgan de sus casas y vean el cielo y digan, wow, estoy encantada de ver el espacio exterior que hay alrededor de mí, el pasto, que puedan volver a sentir el suelo debajo de sus suelas, y especialmente que puedan volver a sentir la gravedad de donde están sentados el día de hoy. El número siete es la profundidad y el asombro absoluto, es que te asombres de lo que estás haciendo, que te asombres de lo que aprendes, y que tengas hambre de esas cosas que estás construyendo. La octava es que la salud son tres pilares, creo que todos los conocemos, es el físico, mental y el social. Aprende a balancear los tres y vas a ser una persona saludable y el burnout no te va a tocar todos los días. Y la nueve es que la ansiedad, el burnout, el síndrome de impostor y todo lo que conocemos, que a veces pensamos que no es real, sí es real, ¿no? Y es muy importante que busquemos ayuda cuando encontramos este tipo de problemas y no sabemos cómo lidiar con ellos. Esto se puede volver un gran espiral si no sabemos atacarlo. Entonces, si tú tienes este tipo de cosas, al saber reconocerlos, puedes pedir ayuda. Nunca es tarde y por favor, hazlo. Y la más importante es, no es sobrevivir al burnout, no es sobrevivir a la ansiedad, no es sobrevivir a la depresión, no es sobrevivir a nada de eso, es vivir. Entonces, tú puedes vivir con este tipo de cosas y curarte y poder salir adelante si todos los días trabajas y trabajas en ti mismo, trabajas en tu interior, en tu cabeza, en tu mente, porque es muy, muy importante que todos estemos saludables para poder hacer lo que seguimos amando y poder ir a este tipo de conferencias que nos abren el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias. Mi nombre fue Dinor Atuar y los espero ver muy pronto.